Muy bien Ese es el otro Muy bien Muy bien Y esta arriba de todo Muy bien Se cayó Hay que empezar de vuelta No importa Vamos a empezar de vuelta ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver Ese va Muy bien Dejalo que le ponga él Venga, se escucha mejor lo difícil Muy bien Pero me parece que va el otro blanco ¿No este? La luna Me parece que va el de la luna Se cansó, me parece bien ¿Eres este? Ese me parece mejor Muy bien Muy bien El rojo Este Este Muy bien Muy bien Se cayó ¿Qué va a hacer? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora Uh Y ahora Dejalo a ver qué hace Mucho Y ahora Dejalo a ver qué hace Y ahora ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Ya la llamo No es más fácil de verlo No es otra vez Se cayó de vuelta Se cayó la primera vez No tiene que venir Da Da Muy bien Da Da Ya He 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 No He 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 He